Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo a tenerte y perderte después Hola, soy Daria Valdés, cantante de la Orquesta Buena Vista Social Club y del filme Chico y Rita Y le quiero mandar un saludo bien grande a toda mi gente linda de Guadalajara Especialmente al Callejón de los Rumberos TV Que próximamente estaré por allá presentando mi disco Menos Mal Ganador del Premio Cubadisco 2014 En la cancionística, una categoría muy importante Estaré por allá junto a Rolando Luna y varios músicos bien contestados aquí Un beso y nos vemos pronto ¡Gracias!